Hola niñas y niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Lizkaren y bueno, el día de hoy tengo una invitada especial. ¡Hola! Oye, eso se escuchó muy raro esto de aquí en la silla. Y bueno, ella es Ingrid, si no saben quién es. ¡Hola! Yo soy Ingrid Calderón, es los órdenes, yo también tengo un canal en YouTube y hemos hecho colaboraciones juntas anteriormente, vayan a verlas. Ella, no sé si les quiera poner los links, si no, como quiera, se pasa en el canal, eso sí, ponen link de mi canal. Sí, les voy a dejar el link en el cuadro de descripción para su canal y para las colaboraciones que hemos hecho, para que vayan a verlo. Entonces, bueno, en el video de hoy vamos a hacer el maquillaje con los ojos tapados. Yo me voy a tapar los ojos y le voy a hacer el maquillaje a Ingrid. No tengo una máscara o antifaz, pero me voy a tapar con esta bufanda. ¿Eso no es una bufanda? Era para una bolsa. ¿Para una bolsa? Y yo se lo quité. Bueno, vamos a hacer esta cosa, es un listón. Entonces, bueno, espero que les guste y vamos a empezar. Disculpen que no traigo maquillaje, pero no me puse maquillaje porque acá a mis ojos quería hacer este video, así que fue como... ¿Para qué me pongo maquillaje si lo voy a destrozar después? Porque sé que va a ser un desastre. ¿Es base? No, no traigo nada. No, en la bolsita. Haz, este, este... O agarra lo que sea. Tú agarra lo que piensas que sea. En este se me pierde un color. No, más que este no, porque este se va a caer, ya sabes qué es. Ah. Ok. No voy a usar esto. Ya no encontré la base. Este es rimel. Ahora me voy a poner así, para que me puedan ver de frente. Oye, ¿por qué me pegaste en la frente? No te pegaste el amor. ¡Ay! Dios mío. Y empezamos. Este, este, este. Aquí está. ¿Por qué te pegué? ¡Qué poco! Perdón. Le volviste bien fuerte. ¿Por qué te toman? El cuello, sí, el cuello. ¡Ah, sí! Espérate, no lees tan fuerte. Perdón. Sé que no he acabado, pero ahí lo voy a dejar porque ya no sé ni qué te puedo hacer. Me voy a tardar más buscando el producto que lo que lo estoy aplicando. ¿Eso es un lápiz? ¿Eso es un lápiz? ¿Eso es un lápiz? Nunca está de más. Nunca está de más, no trae lápiz. Ah. Estaba buscando un tubo. Me encanta. Me encanta. Me encanta lo que estás. Este es un lápiz. Este es un lápiz. Muy buena técnica que has usado. Me gusta. Este, a ver. Fulvo. Bueno, más o menos sabe qué es porque estuve tocando todo mi maquillaje hace rato y ya sabe más o menos qué es cada cosa, entonces puede encontrar las cosas un poco más rápido. ¿Dónde está el pulpo? ¡Ahí está! Ah, es este. No, está bien. Perfecto. ¿Eso es en este? No. Ahora voy a poner rubor. Rubor. ¿Rubor? Este un poco. Listo. Es un tar, este, no sé cómo se llama. Siento que no vamos a estar hablando en todo el video. ¿Cómo quieres que hable si estás picoteando cada rato? Y amigos, no nos íbamos a ver, de hecho, pero sucedieron las cosas porque yo me iba a ir hoy, pero siempre no me fui porque voy a ir a Monterrey a pasar el año nuevo, pero después dije, Liz, Karen te extraño. ¡Ay, qué chica! Y tengo que ir a ver, a venir a verte. Aquí está, ahí está. A ver. Y por eso vino. El, el, el bronzer es el que... Ya, no le vas a tirar otra vez. Tené mucho cuidado. No sé si se acuerdan del swap que hicimos hace tiempo y que le, sí te lo realicé, ¿verdad? Y le regalé el, le regalé este, no sé si se acuerdan. Y bueno, miren cómo lo tiene ahora. No sé si se ve. Sí se ve. Ahora está todo roto, así todo mixto. El bronzer con el, con el, el otro, el más claro. Me siento como chihuahua cuando lo acaricien. Te voy a hacer bronzer en la nariz. Bueno, ya se hizo las cejas ella, entonces ahora sí voy a pasar a los ojos. Ah, no, ¿tienes highlighter? No. O sea, ya vas a acabar con mi rostro. Sí, ya voy a acabar con tu rostro. Uh, yo tengo el, pero este, ah. Creo que mi prima quería este que tú tienes, pero no había. Porque mi prima también es moreno. ¿Ya vieron eso? Ya, ven. Y una amiga me regaló el de Anastasia. El Moonchild. ¿De verdad? Sí, estoy encantada con este. Bueno, ahora sí voy a pasar a los ojos. Le voy a poner una prebase, que no sé si es esto. ¿Con que no sea el pegamento? No, no sea el pegamento. Me da miedo sacar tanto. Lo que me da más miedo es el... Ay, ay. Es esto. Ah. Es el rímel. ¡No! Y ahora voy a sellar sus párpados. Ahí voy a ver. Con este. El polvo. Y ahora voy a pasar a los... A las sombras. Bueno, voy a usar su... Ay, ay, ay. Su paleta esta. Que sé más o menos qué colores traen porque la estaba viendo hace rato. Pero no sé qué color voy a agarrar, la verdad. Entonces, voy a agarrar ese que no sé cuál era. Y lo pondré en su párpado. Para la cuenca... Voy a agarrar este otro color. Vi que traía un color oscuro. No sé si es el que estoy agarrando. Y lo voy a poner en su párpado. Y lo voy a poner en la cuenca. Y voy a poner un color de los que traen de rubor. También en el párpado para añadirle un poco de color. Con esta brocha voy a agarrar un color más claro. Y lo voy a poner abajo de su ceja. Estoy explicando todo como si fuera un tutorial y no sé ni qué te estoy haciendo. Perfecto. Ahora voy a delinear. ¿Tiene el delineador? Sí, 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 traigo. Bueno, por si quieren comprar es el de LA Girls. Está muy bueno. ¿Está bien? ¿Está al revés? No sé. Al revés. Ahí. No, así. Ese. Perfecto. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Estoy sintiendo tu ojo, no te va a pasar nada. Vamos a hacerle la colita de gato. Y vamos a llevarlo hasta adentro. Y luego en el otro ojo igual. Perfecto. ¡No querías sin mí! Bueno, ahora vamos a pasar al rímel. ¿Traes rímel? Me imagino que sí. ¿Es este? Es el de Tarte. Por el empaque. Y ahora voy a ir a la línea de las pestañas de abajo para añadir un poco más de color. Y voy a tomar esta paleta para la línea de las pestañas de abajo. Es la de los colores como neutros. Ajá. Bueno, y voy a tomar un color de en el medio que debe ser como de los oscuros. Y lo voy a poner rímel también en la de las pestañas de abajo. A ver si... A ver si... ¿Alguien que lo ojo? Casi. Este, voy a omitir las pestañas de abajo. Bueno. Entonces ahora voy a pasar al lipstick. Vi que traía unos de Bisú. Ahora nada más es encontrarlo. Ah, ¿qué fue lo que le iba a poner como corrector hace rato? Cierren los labios, eh No los vayas a abrir Me moché el dedo Ya puedo ver mi obra Terminada Si quieres, si quieres, si Pensé que te hiciste como sombra No estamos sacando nada Es un tío Pero sí les dije Y bueno, este es el resultado Del maquillaje con los ojos tapados Obvio no me quedó bien No Traté de poner pegamento Una vez y ya tenía el pegamento en la mano Traía bastante pegamento Es que no sé si se vio No sé si le enseñaste a la cámara Pero bastante pegamento Y también le traté de poner Pasta de dientes Pero eso no lo mostré Porque lo estaba buscando aquí En la bolsita de maquillaje Que traía ella Y puse su base Como si Puso mi base como si fuera su base Porque no encontraba su base Tuviste iluminador I know Lo pusiste en la parte del contorno Y te das cuenta Sí ¿Y qué lo pusiste aquí? Lo pusiste Y luego también Si te piqué el ojo Con el rim Me picaste el ojo Primero No sé qué hiciste Con una brocha Que viste así Me dolió bastante Ándale con eso Pero le hizo así Coquetas Me dolió Y te va a decir algo Ay, según yo Le puse sombras Pero no le puse nada No Está coquet Bien profesional ella Y nunca puso nada Bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Pásenme por el cuadro de descripción Para que vayan a ver El canal de Ingrid Denle un me gusta Si es que les gustó este video Y si les gustaría Que hiciéramos En un futuro Futuro muy pronto Sí Ojalá Más videos juntas O si quieren alguna colaboración De nosotras Háganoslo saber En los comentarios Suscríbanse Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Síganme en todas Mis redes sociales Todas se las voy a dejar En el cuadro de descripción Así como las de Ingrid Y nos vemos en la próxima Bye Bye Bye